¿Qué es la comisión de Madrid Arena? ¿Qué es la comisión de Madrid Arena? ¿Cómo se hicieron los hechos? Entiendo perfectamente la reacción de esta persona y lo que ahí ocurre. Pero sí es verdad que en el contenido, que creo que es lo verdaderamente sustantivo del asunto, lo otro es adjetivo, la forma es el decoro. Dijo cosas verdaderamente importantes que nunca tuvimos la ocasión de saber porque el Partido Popular no quiso que se supo, pero que nos parecen verdaderamente relevantes. Que es por lo que yo he pedido esta comparecencia. Dijo algunas cosas, esas llamadas, se pudieron ver algunas cosas verdaderamente interesantes. Por ejemplo, que desde tres horas antes, como ya se señaló en su día en la comisión, Samur estaba recibiendo llamadas de coma cetílicos. Cosa que, bueno, parece ser que no había pasado nada en los alrededores del Madrid Arena. Que cuando se intentaron atender esos comas cetílicos, las ambulancias no pudieron pasar y no pudieron acelerar el recinto. Porque eran recibidas a botellazos y zarandeadas. Cosa que llama la atención porque el señor Monteagudo, el señor de Guindos, la señora Núñez y el Partido Popular en sus conclusiones, votados solo por ellos, negaron. Y por eso, porque no podían acceder, es por lo que se fueron las ambulancias del Samur a Puerta del Ángel, que es donde les remitió el operador del Samur. Es más, decía que tendríais que sacarlas de allí porque no podemos entrar. Lo que por otra parte muestra la descoordinación, que es de lo que yo hablo, en la pregunta de la comparecencia entre Samur y resto de cuerpos del Ayuntamiento de Madrid, y cuando resulta que ya dentro del Madrid Arena había siete ambulancias y un todoterreno. Pero hay más cosas verdaderamente interesantes. Dijo el señor Monteagudo que la policía municipal no vio nada y que por eso no levantó acto de ninguna de consumo de alcohol. Dijo, además, que el botellón no existió. Eso es lo que dijo el señor Monteagudo, nuestro jefe de policía de Madrid, que no es cualquier persona. ¿Nos podrían explicar qué es esto? Son cuatro coches de policía, cinco. No vieron nada, no tenían noticias de absolutamente nada. No había botellón, donde se ve aquí en el suelo las botellas y de los jóvenes haciendo botellón delante de la policía municipal. No vio nada o simplemente no quiso contar lo que vio en la comisión de investigación el señor Monteagudo. ¿Va a seguir el señor Monteagudo, jefe de policía municipal, después de esto? ¿Usted cree que se lo merece? Porque dijo que no había pasado nada. Aquí están las pruebas gráficas y documentales de que estaba la policía municipal delante de un botellón. También resultó que nos enteramos después de la comisión que no solamente había habido un botellón, sino que además, según parece, en Madrid y Rec había cobrado. ¿Podrían explicar qué es esto? Dijo otras cosas bastante, o pasaron otras cosas bastante interesantes. Dijo la señora alcaldesa que Madrid Arena era un edificio seguro y es un edificio seguro. Bien, ¿ustedes les parece que es un edificio seguro un sitio donde cuando hay una emergencia, los cuerpos de emergencia no se pueden comunicar entre ellos? ¿Les parece a ustedes un lugar seguro? ¿Que tengan que salir los profesionales a llamar con sus propios teléfonos? ¿Les parece que ahora mismo en Madrid y Arena, como es un lugar seguro, según la señora alcaldesa, si pasa algo garantizamos esa comunicación en un evento de masas, utilizando los equipos de comunicación del ayuntamiento que no podían comunicar entre ellos, ¿creen que eso se ha solventado? Por tanto, es un lugar seguro y gracias a la profesionalidad de los cuerpos de emergencia que salvaron la situación como pudieron. Con sus móviles personales, en fin, ¿creen ustedes que es un lugar seguro? ¿Creen que la alcaldesa ha dicho la verdad en eso? Yo, la verdad, lo dudo. Pero es más, en la comparecencia de Madrid y Arena, la señora Fátima Núñez dijo, y así consta en la página 14 del borrador o del libro de intervenciones, que la policía municipal evitó el consumo de alcohol, tanto el consumo de alcohol como la reventa de entradas, gracias a su mera presencia disuasoria. Ni más ni menos. Bueno, como las dos imágenes que les he enseñado antes, pues es evidente que no, que no lo hizo. Eso es lo que dijo, es lo mismo que dijo, por cierto, el señor Montiagú. Con su mera presencia, madre mía, si estaban zarandeando las ambulancias, si estaban apedreándolas, si había ocho comas etílicos tres horas antes de lo que pasó, si hemos pedido nosotros, que no nos la han dado nunca, las hojas de servicio, y no nos las han dado porque no quieren dárnosla, porque las hojas de servicio de la policía y del SAMUR se va a ver muy bien lo que pasó, y no nos las han querido dar a pesar de haber sido una petición de información de esa comisión que fue tan transparente. Dice en su misma comparecencia la señora Núñez, Quiero subrayar y subrayo que esa noche nadie comunicó a policía municipal la existencia de incidentes en el interior del recinto de Madrid Arena. Bueno, y fuera, y esas fotos, esas imágenes que hemos visto, y la zarandeo de las ambulancias, y los apedreamientos que tiene que ir el SAMUR fuera y no puede entrar a asistir a la gente dentro, eso tampoco tuvieron noticias, porque por lo que parece en la fotografía no son los que tuvieron noticias, que estaban delante. Igualmente la misión prioritaria es canalizar el flujo de personas con el objeto de evitar aglomeraciones masivas de público. Del mismo modo, en el entorno próximo a estos dos puntos se realiza la oportuna vigilencia para evitar la venta ambulante y el consumo de bebidas alcohólicas. Pero si estaban delante, porque esto es lo que dijo, esto es lo que dijo el profesional, contó lo que había pasado. Dice el señor Monteagudo, en la página 13, si había botellón, pues mire usted, en lo que eran las emisiones principales de la jefa de dispositivo, en la zona inmediata de esos 40 o 50 metros, pues no. Ah, no había botellón. Si hubiéramos tenido algún dato o algún indicio de que ese sobreaforo o cualquier otra cuestión se hiciera necesario o que pudiera condicionar la necesidad de estar allí, lo hubiéramos hecho. No duden que lo hubiéramos hecho. Pues yo creo que había bastantes indicios. Y dice, para terminar, intervención del SAMUR, descoordinación, esto es el jefe de policía, lo digo para cuando ustedes me digan que es que no han venido a hablar de esto. Dice él, el jefe de policía de Madrid, intervención del SAMUR, descoordinación, nada más lejos de la realidad. Ahí lo dejo. Mire, nos hemos tomado la molestia de ver las conversaciones, y le voy a leer la conversación en la que el SAMUR no sabe que hay una macro fiesta en el Madre Arena, porque hasta eso se ha puesto en duda. Don Hervigio Corral pregunta, ¿y eso dónde es? Preferió a la fiesta. Antonio San Juan, pues al lado aquí, en la Casa de Campo, en el Madre Arena. Ah, don Hervigio dice, ¿qué había ahí? ¿Una fiesta o algo? Conversación de los móviles municipales que no funcionan, para que luego diga la señora alcaldesa que esto es un lugar seguro, y que era un lugar seguro. Miembro del SAMUR, que no hay cobertura, no hay cobertura, don Antonio San Juan, dentro no hay nada de cobertura, yo me he salido aquí a 200 metros, además hay un montón. Ah, que dicen que no funcionan los teléfonos municipales, ninguno. Este teléfono es el de Granizo, que es el particular. Ah, no funciona ningún teléfono municipal, miembro del SAMUR. No, 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 que va, me sale ocupado. Yo, de verdad, usted me decía antes que yo me alarmo, y que me gusta alarme. Pues mire, no señor, no señor, yo te cumplo con mi trabajo, que es mi obligación, que es la de controlar al gobierno. Si usted le quiere quitar importancia, pues será porque no le ha pasado a usted, oiga. Será porque no le ha pasado a usted. Pero esto es una cosa muy grave. Y lo más grave de todo, lo más grave de todo, es que no hacen la más mínima autocrítica, hasta tal punto que siguen duciendo a usted. ¿Van a hacer algo ustedes para solucionar el problema de cobertura o los problemas de comunicación de los equipos de emergencia en una instalación como esta? ¿Van a hacer ustedes algo? ¿Van a hacer algo o no van a hacer nada? Y sobre todo, ¿por qué siguen ustedes diciendo cosas que no son? Que no son. ¿Van a hacer algo o no? Gracias por ver el video.